Soy más que el año van calminó Estoy enamorado de mi papi Me gustaría darle un valor Decirle que lo quiere bailar contigo Decirle que no sufro por tu amor Aunque te haces caso de tus amigos Yo no voy a vengarme con tu traición Decirle que lo quiere bailar contigo Decirle que no sufro por tu amor Aunque te haces caso de tus amigos Yo no voy a vengarme con tu traición Decirle que lo quiere bailar contigo Decirle que lo quiero por tu amor Aunque te haces caso de tus amigos Yo no voy a vengarme con tu traición Decirle que lo quiere bailar contigo Decirle que lo quiere bailar contigo Decirle que lo quiero por tu traición ¡Aquí, aquí, aquí! Arrítete pronto, porque una locura voy a comer Puedo mojar un hombre, si no me consigo Porque me he enviado con una mujer Yo le bordaba y supe el calzoncillo, yo le grababa y se echaba el pantalón Ahora quiero encontrar otro cariño, quiero el tambor Ya mi chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta mi perón Si me preguntan cuá fue mi primer juguete, yo le contesto ese rey del pantalón Ya mi chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta mi perón Si me preguntan cuá fue mi primer juguete, yo le contesto ese rey del pantalón Soltame y te cruzco el tiempo, me vas a besar Soltame que yo te quiero con un merdero y yo ya me llamo Soltame que yo te quiero con un merdero y yo le contesto ese rey del pantalón Soltame que yo te quiero con un merdero y yo ya me llamo Maricapoca, con un merdero y yo, W Maricapoca, con un merdero y yo te quiero con un merdero y yo he llegado ¿Quién es tu marita tú, marita tú, marita tú, marita tú, marita tú, valor a la luz, si eres un gatú? Que digas que valor, que os non resultes en armarios, ¿qué de aquí? ¿Quién es tu marita tú, marita tú, marita tú, marita tú, marita tú, marita tú, marita tú... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!